Esa canción que sigue jefe Es una canción que yo desde hace mucho tiempo Me gusta mucho Y platicando con mi hermano Ya la habíamos ensayado Porque si ensayamos para todo esto Más o menos, más o menos Pero te vamos a pedir el favor Que solamente lo que ensayamos Se te olvide y escuche esta canción Que te queremos dedicar mi hermano y yo La voy a cantar yo Pero viene el mensaje desde allá para ti Y se llama el Señor de las Canas Así que si nuestros amigos De la banda del Bello de Mazatlán Por favor, se llama el Señor de las Canas Para todos nuestros amigos Que nos están escuchando Para nuestro amigo Chavo Herrera Que ahí en el cielo Se encuentra un Walter con mucho cariño Arriba Tabasco, chingado Ahí le va, eh Nadie sabe cuánto tiempo Tenía cargando abarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años Y en su rostro Una mueca Para Don Domingo Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas Tiene ojos tristes Herido su corazón Es salito y de pelo blanco Su mirada Es puro amor Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Fue andador De mil veredas De pueblos Y calles viejas Donde acabaron sus años Donde quedaron sus penas 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 Gracias.